¡Adiós, chiquitos! ¡Adiós, chiquitos! ¡Adiós, chiquitos! ¡Adiós, chiquitos! ¡Con las profundas de la cuadra! ¡El terror de los confiados! ¡Pero bueno lo mejor! El Stich, el 0-3 del coronel ¡250 yardas! ¡El Stich, el 0-3 del coronel! ¡3 grandes ejemplares para los confiados a la Tierra por la luz! ¡Que voy! ¡Adiós, señores, 3 grandes ejemplares para la Tierra por la luz! ¿Se entienden? ¡Sí, entienden! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Vamos, Lucho! 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 ¡Vamos, Lucho!